Amigos y amigas. Es todo un placer para mí presentarme. Soy yo, el amigo incondicional, Gustavo Adolfo Sandoval. En esta ocasión les he traído mapa mental de nuestra actual constitución política de la República de Guatemala. Que por cierto es un error llamarle carta magna porque una carta magna es una carta emitida por un rey. Pero se le ha venido diciendo carta magna. Lo mejor e ideal es llamarle constitución política de la República de Guatemala. Es la ley superior en el país. Comencemos. Constitución política de la República de Guatemala, consta de ocho títulos. Tiene 281 artículos, más 27 artículos transitorios, que hacen un total de 308 artículos. Tiene un artículo derogado el artículo 256. Fue promulgada el 31 de mayo de 1985. Publicada el 3 de junio de 1985. Entra en vigencia el 14 de enero de 1986. Reformada en el año 1993. Se divide en tres partes. Parte dogmática. Parte orgánica y parte práctica. La parte dogmática comprende los títulos 1 y 2. La parte orgánica comprende los títulos 3 al 5. La parte práctica comprende los títulos 6 al 8. Título primero. La persona humana, fines y deberes del Estado. Habla sobre el bien común. Comprende los artículos del 1 al 2. Título segundo. Derechos humanos. De los artículos 3 al 139. Se compone de cuatro capítulos. Capítulo primero. Derechos individuales. Artículos del 3 al 46. Capítulo segundo. Derechos sociales. Artículos del 47 al 134. Este capítulo segundo se divide en 10 secciones. Sección primera. Familia. Artículos del 47 al 56. Sección segunda. Cultura. Artículos del 57 al 65. Sección tercera. Comunidades indígenas. Artículos del 66 al 70. Sección cuarta. Educación. Artículos del 71 al 81. Sección quinta. Universidades. Artículos Artículos del 82 al 90. Sección sexta. Deporte. Artículos del 91 al 92. Sección séptima. Salud. Seguridad y asistencia social. Artículos del 93 al 100. Sección octava. Trabajo. Artículos del 101 al 106. Sección novena. Trabajadores del estado. Artículos del 107 al 117. Sección décima. Régimen económico y social. Artículos del 118 al 134. Capítulo tercero. Deberes y derechos cívicos políticos. Artículos del 135 al 137. Capítulo cuarto. Limitación a los derechos constitucionales. Artículos del 138 a 139. Título tercero. El estado. Artículos del 140 al 151. Este título tercero se divide en tres capítulos. Capítulo primero. El estado y sus formas de gobierno. Artículos del 140 al 143. Capítulo segundo. Nacionalidad y ciudadanía. Artículos del 144 al 151. Capítulo tercero. Relaciones internacionales del estado. Artículos del 149 al 151. Título cuarto. Poder público. Artículos del 152 al 222. Este título cuarto se divide en cuatro capítulos. Capítulo primero. Ejercicio del poder público. Artículos del 152 al 156. Capítulo segundo. Organismo legislativo. Artículos del 157 al 181. Este capítulo segundo se divide en tres secciones. Sección primera. Congreso. Artículos del 157 al 164. Sección segunda. Atribuciones del Congreso. Artículos del 165 al 173. Sección tercera. Formas y sanciones de la ley. Artículos del 174 al 181. Capítulo tercero. Organismo ejecutivo. Artículos del 182 al 189. Este capítulo tercero se divide en tres secciones. Sección primera. Sección primera. Sección primera. Artículos del 182 al 189. Sección segunda. Vicepresidente de la república. Artículos del 190 al 192. Sección tercera. Ministros de Estado. Artículos del 193 al 193 al 202. Capítulo cuarto. Organismo judicial. Artículos del 203 al 222. Este capítulo cuarto se divide en tres secciones. Sección primera. Disposiciones generales. Artículos del 203 al 213. Sección segunda. Corte suprema de justicia. Artículos del 214 al 216. Sección tercera. Corte de apelación. y otros tribunales. Artículos del 217 al 222. Título quinto. Estructura y organización del Estado. Artículos del 223 al 262. Este título quinto se divide en siete capítulos. Capítulo primero. Régimen político electoral. Artículo 223. Capítulo segundo. Régimen administrativo. Artículos del 224 al 231. Capítulo tercero. Régimen de control y fiscalización. Artículos del 232 al 236. Capítulo cuarto. Régimen financiero. Artículos del 237 al 243. Capítulo quinto. Ejército. Artículos del 244 al capítulo 250. Capítulo sexto. Ministerio público y Procuraduría general de la Nación. Artículos del 251 al 252. Capítulo séptimo. Régimen municipal. Artículos del 253 al 262. Título sexto. Garantías constitucionales y del orden constitucional. Artículos del 263 al 276. Este título sexto se divide en seis capítulos. Capítulo primero. Exhibición personal. Artículos del 263 al 264. Capítulo segundo. Amparo. Artículo 265. Capítulo tercero. Inconstitucionalidad de la ley. Artículos del 266 al 267. Capítulo cuarto. Corte de constitucionalidad. Artículos del 268 al 272. Capítulo quinto. Comisión y Procurador de Derechos Humanos. Artículos del 273 al 275. Capítulo sexto. Ley de amparo. Exhibición personal. Y de constitucionalidad. Artículo 276. Título séptimo. Reformas a la Constitución. Artículos del 277 al 281. Este a su vez se divide en un único capítulo. Capítulo único. Reformas a la Constitución. Artículos del 277 al 281. Y finalmente. Título octavo. Disposiciones transitorias y finales. Artículos del 1 al 27. Este a su vez se divide en un único capítulo. Disposiciones transitorias y finales. Artículos del 1 al 27. Por cortesía de. Gustavo Adolfo Sandoval. El amigo incondicional. Suscribase a mi canal. Y de un me gusta a mi página en Facebook. Muchas gracias. Se lo agradezco.